Con cartitas y palabras Se enamoran de mi mujer Ya cuando se ven perdidas Desde ya no voy a crecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura Que yo le hablo de robar ¿Qué pensaría esa criatura? Que yo le había de robar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Contimas a esa chaparra Que hoy empiezas a enamorar Con timos a esa chaparra Que hoy empiezas a enamorar No hay mujer en esta vida Que me pueda despreciar Ahí les va la despedida Yo se las voy a dejar La que no me pueda ver La cojola de mirar La cojola de mi mujer en esta vida La cojola de mi mujer en esta vida La cojola de mi mujer en esta vida